Dos policías heridos por arma blanca en Bruselas en un posible ataque terrorista según la Fiscalía Federal. La agresión se produjo en el barrio de Skarbek durante un control policial en el que un hombre atacó con una navaja a dos agentes. Uno resultó herido en el vientre y el otro en el cuello. Sus vidas no corren peligro. El sospechoso, de 43 años y nacionalidad belga, se dio a la fuga pero fue neutralizado por una patrulla policial que le disparó en una pierna y procedió a su detención. Durante su arresto, hirió a un tercer agente. El ataque se produjo a última hora de la mañana en una de las arterias principales del barrio bruselense de Skarbek. El atacante, un antiguo militar conocido por la justicia, no hizo reivindicación alguna.